Conoce a Spice, el primer restaurante con cocina robótica para comidas complejas. Un grupo de graduados del Instituto Tecnológico de Massachusetts, es decir el MIT, creó un restaurante sin cocineros humanos. Este concepto fue ideado gracias a la colaboración del chef Daniel Belud y le dieron el nombre de Spice, ubicado en pleno centro de la ciudad de Boston en Estados Unidos. Como ya lo mencioné, este no tiene cocineros, sino una serie de robots con ollas automáticas y otras tecnologías que elaboran los platos. Esto le da el título de ser el primer restaurante del mundo con cocina robótica para preparar platos complejos. Cuando llegas al restaurante puedes escoger la comida a través de una pantalla táctil que te dará un bol con el alimento por casi 8 dólares. Los robots toman el pedido, recogen los alimentos del refrigerador y se calientan a 232 grados centígrados para así servirlos al cliente. Una vez que el alimento se cocina y chamusca. Ah, y las ollas y el bol también son capaces de limpiarse solas después de preparar todo. Tecnología, innovación, videojuegos y más todos los días publicados en omageek.net. Chao. 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 Chao.